Este proyecto de ley de liberar un 30% de los ahorros que están en el blog de cada trabajador y trabajadora lo que busca es cooperar, ayudar con las personas para que paguen ese mismo monto en deudas. Algunos datos espeluznantes, el 74% de los costarricenses tienen deudas y además de eso hasta dos y tres deudas cada uno de ellos y dedican un 60% de sus ingresos a pagar deudas y esto se ha acentuado más en función de la crisis del COVID y la crisis económica que hemos vivido en estos últimos años. El proyecto lo que busca es eso, es cooperar con el ciudadano. Está diseñado para que la persona reciba esos beneficios y quede de esa manera en condición financiera mucho más blanda de la que están viviendo ahora. Son deudas que han adquirido productos de emprendimientos que han fracasado, productos de esfuerzos familiares, de compras de activos importantes para sus familias y este es el momento que elegiremos de cara a las personas.